En un esfuerzo conjunto por impulsar el desarrollo económico y la sostenibilidad en la región fronteriza de Nuevo Laredo, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación se unieron para enfrentar los desafíos y soluciones necesarios para lograr un equilibrio crucial entre el crecimiento y la preservación del entorno natural a través del Programa Temporal de Regulación Voluntaria. En un foro de discusión, la titular de la CEDUMA, Karina Lizeth Zaldívar Lartige, destacó la importancia de proveer mecanismos para el cumplimiento ambiental como una oportunidad para mejorar sus procesos de gestión de permisos y autorizaciones ambientales, como ha sido la instrucción del gobernador Américo Villarreal Anaya. Para LíderWeb, José Luis García.